Oh no, si no me amas, dímelo, es mejor que navegar en la ilusión. Si o no, mi alegría, mi dolor, por favor, dime pronto, si o no, por favor. Dime pronto, si o no, ya quedan pocos pétalos, ya quedan pocas flores. Que me dirás el último, conténtame tú, mi amor. Si o no, si no me amas, dímelo. Es mejor que navegar en la ilusión. Si o no, mi alegría, mi dolor, por favor. Por favor, dime pronto, si o no. Gracias. Gracias. Gracias.